Tengo mucha gente en todo el mundo haciendo mucho, de verdad, mucho, mucho, de verdad, mucho dinero. Vayan a mi Instagram, que es este, tiene la palomita azul, no se dejen engañar por otros. Instagram falsos, es el único verificado. Y, mira, mandamos jugadas y literal, vean todo lo que estamos ganando, eh. ¡Ay, ay, ay! Y es de todo el mundo, o sea, tengo más de 200 mil personas y fíjense, 47 personas queriendo entrar, eh. 47 personas queriendo entrar, es una locura. Ya viene, mira, ya viene, ya viene, ya viene Manuel, ya viene, anda grabando, anda grabando el perro, mira, mira, mira. Pues ya no voy a tener tiempo más tarde, ya que me voy a dedicar a él. Ok, tengo mucho tiempo sin verlo, lo extraño. Dejen su like, porque quiero que Manuel reaccione al 720 Spider, eh. Güey, huelelo, huele como el Ambo, güey. Entonces, señores, pues comienza, así como hace muchos años, la serie con Manuel Rivera, eh. ¡Hola, qué tal mis amigos de YouTube! Hoy, hoy, hoy hay un nuevo video. Y adivinen qué, señores, adivinen qué, pues sí, como ya vieron en el video del video, el día de hoy, mi amigo, mi hermano, Manuel Rivera, viene para acá a Monterrey. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papus. Entonces, me van a acompañar el día de hoy. Digo, voy a grabar parte 1, parte 2, algo así, no lo sé. Bueno, él parte, yo, bueno. O sea, van a ver su parte. O sea, la parte del video, eh. No se mal viajen, ¿ok? O sea, después de tantos meses que nos volvimos a ver, y de tantos años que no tuvimos esta gran amistad, pues ya volvimos. ¡Estamos de vuelta, señores, señores! Entonces, me van a acompañar, yo voy a ir al gimnasio. Tengo que ir al gimnasio porque, pues ya no voy a tener tiempo más tarde, ya que me voy a dedicar a él. Ok, tengo mucho tiempo sin verlo, lo extraño, lo tengo que admitir. Entonces, pues literal, ustedes me van a acompañar en este pequeño vlog, en este... Y ya soy TikToker, así que también estoy haciendo vlog para TikTok. YouTube no se agüita si menciono TikTok, pero yo TikTok sí se agüita si menciono YouTube. A la vez, escupí, perdón. Entonces, 15 grados bajo cero Fahrenheit. Y 5, 8 grados en CIUS. Entonces, a ver, me voy a ir a la URUS, porque del gimnasio me voy a ir por Manuel y Carla. También viene su mujer, entonces... O sea, voy a ahorrar todo el tiempo de bajar, porque subir y bajar son 10, 15 minutos. Y marca con 40 ahorita. Entonces, voy a darle duro al asunto. Me ando preparando todas las... Todo el mejor que va a ponerme mamadísimo. Nos vamos a ir a la URUS, ya les dije, no sé, recuerdo. Es que como estoy grabando dos veces... Pero bueno, ahorita, abuelo. Bueno, pues nos llevamos los audífonos. A ver, los audífonos. La billetera. Las llaves de la URUS. Y nos vamos riendo. Nos vamos riendo, señores. A ver, a ver. Esto todavía sí. Ahí está. Es que es difícil, porque estoy grabando dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues es un pedo, ¿sabes? A ver. No, y luego tengo que subir historia e Instagram también. A ver, voy a grabar. ¡Buenos días, señoras y señores! No me pregunten por qué traigo la cámara ahí. Y el día de hoy nos vamos en la URUS. Porque hay varias cosas que hacer por acá. Y ocupamos un coche grande. Un coche donde movernos varias personas. No me pregunten quiénes, ¿ok? Entonces, vámonos. Ahora sí, tengo que grabar el TikTok. El blog de TikTok. A ver. Y ahora sí, ahora sí, pues nos vamos en la URUS. Porque lógicamente caben más personas. Mi mujer me va a alcanzar en el gimnasio. Y ahí va a dejar su ZL1. Porque lógicamente me va a acompañar. Entonces, vamos a hacer encendido en frío, señoras y señores. A ver. Hacemos encendido en frío. Déjenme. ¡Joojoo! Y bueno. Ahora sí, primero al gimnasio y después al aeropuerto. Ahí está. El blog de TikTok al final es más pequeño. Bueno. El cinturón. Traemos gotas y rendimiento de 260 kilómetros. Albert Einstein. Entonces, tenía mucho sin grabar video. Tenía mucho, mucho, mucho sin grabar video. Por cierto, señores. Estamos haciendo una locura de dinero. Pero, o sea, increíblemente. De hecho, ahorita tengo un paquete. El cual estoy ayudando a mucha gente a hacer dinero todo el 2024. Pero bueno. Lo que necesito que van a hacer es entrar a mi Instagram. Ahí está mi Instagram con la palomita. Y entrar a este link justamente. Los va a llevar a mi grupo gratuito. Ahí está mi grupo gratuito. Ahí tengo un paquete para hacer dinero todo el 2024. O sea. Miren, tenemos casi 250 mil personas. Ganado, perro. Vamos durísimo, durísimo, durísimo. Estamos haciendo muchísimo dinero. A ver, que enfoque cuánta gente tenemos ahí. 242 mil. Y tengo 22 personas queriendo entrar. Qué locura. Bueno. Si quieren hacer dinero, ya saben. A mi Instagram es el link. Ahí los veo. Los voy a ayudar. Y tengo un paquete para hacer dinero todo el 2024. O sea. Los 12 meses. Tengo gente que ha hecho en un mes 100 mil. Que empezó. Bueno. Tengo un cliente que empezó con 2 mil. E hizo 60 mil. Una locura, ¿no? La mayoría que empieza con 2 mil hace 10 mil. 15 mil. O hasta 20 mil. 30 mil máximo. Pero ese que hizo 60 mil. Mi respeto. ¿No? Una persona bastante dedicada. Pero bueno. Vámonos. Que si hace tarde tenemos que entrenar. Así que dejen su pinche like, por favor. Porque... Y me acabo de tomar un café. Bueno. Pues estamos a punto de llegar al aeropuerto. Ya entrené. No sé si mostré. Ah, no. No mostré. Aquí viene mi beba. Me alcancé bien en el gimnasio. En su CETL1. Si quieren ver cómo llegó. Pues vayan al tiki-toki. Déjenme bebo. ¿Qué horas? ¿Hacia el aeropuerto? Sí. ¿Vamos temprano? O creo que se retrasó. Vamos muy temprano. Creo que se retrasó el vuelo de Manuel. Porque no me ha enviado mensajes. Eso quiere decir que todavía faltan como 20 minutos. Gracias. Dios la bendiga. O sea. Faltan 10 minutos para llegar. ¿Y cuánto tiempo baja una persona de un avión, amor? Unos 20 minutos, ¿no, amor? Ya que te bajas hasta abajo al aeropuerto y todo. Sí, pero este aeropuerto está como un poco grande. Sí. Entonces, yo pienso que si llegan en 10 minutos, todavía serán 20 minutos más. Entonces, yo creo que se retrasó. Creo. Pues, en 10 minutos. Vamos, no me voy rápido. Porque, pues. A ver, voy a ver. Ah, la verga. Ya aterrizamos. Hace mucho me puso. Hola. Ah, bueno, te agarré la señal. ¿Dónde estás? A ver, le voy a mandar fotos. Le voy a mandar fotos. Mierda, mierda, mierda. Ahí está. Ah, bueno. Creo que ya aterrizaron a 10.53. 20 minutos, ¿será? 11.13. Yo pienso que en unos 5 minutos, máximo 10, están afuera del aeropuerto. O sea, vamos a llegar exactamente, exacto, al mismo exactamente. ¿Qué? Pues, bueno, ahorita. Ahorita van a ver cuándo lo recibamos. Y, bueno, pues. Ya llegamos, señoras y señores. Al aeropuerto. No sé si ya salieron, ¿eh? No sé si ya salieron. Eso sí que no sé. Me voy a estacionar. Pues, ¿habrá mucho post? ¿Me pongo aquí o qué? Pues. Ahorita vemos si nos mueven, ¿no? Pero, no, creo que no se ven. No. No se ven. Entonces, pues. Van a salir de allá. Ahorita les muestro. Cuando salgan. Mientras vamos a esperar aquí. Allá viene, mira. Allá viene, allá viene, Manuel. Allá viene. Anda grabando, anda grabando. El perro, mira, mira, mira. Voy a asustarlo. Voy a salir por otra parte. Pero ese va a ser para el TikTok. Ahí viene. No me vea. Ah, ¿ya me vio? Sí. Ah, ya me vio. Ya me vio la verga. Ay, tú. ¿Te voy a asustar hoy ya? Bueno. Ay, sí. ¿Vas a disimular la camioneta, mi amor? Quería asustar a Manuel. Quería asustar a Manuel. ¿Vas a disimular la camioneta? Sí, ya se va libre. No, mi amor. Traes una camioneta de un color. Que no se ve. Muy normal, me voy a bajar. Ahí está, mira. La diferencia. Miren, la diferencia de un YouTuber a la diferencia de un TikToker, ¿eh? Sí, vertical y horizontal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? Ya vamos a dejar grabar la verga. Y bueno. Mira. Andamos ya aquí en las alturas. Sí, ¿no? Se siente diferente, ¿no? ¿Cómo dijiste? ¿La vista qué? Cambió la mentalidad. Yo llegué y dije, a la boca. Pero la neta, el vecino, nomás la pura entrada está bien pasada de verga. ¿Veis, güey? Ese es un laberinto, güey. Pasadísimo de verga. Ahí sí no debe batallar el vecino. A la verga, no sé si puedo mostrarlo. Pónle borroso. Sí, mejor borroso. Sí, no, no. Sabemos quién puede ser a la verga. Ay, que al rato vaya. Pero yo te voy a decir una cosa. Él no batalla con sacar sus coches, ¿verdad? No se le vende de patinar. Pero le hizo un pinche... Y, pues bueno, como vieron, digo, el TikTok fue pequeñito. Hay otras cosas que no van a estar aquí para que vayan a verlo. Digo, Manuel también está grabando un video para que vayan a verlo. También voy a dejar aquí en la descripción su canal. Que creo que si es muy fácil, se busca el Manuel Rivera 11. Y yo lo que sí quiero... ¿Lo puedo mostrar el McLaren? Pues claro. Ah, no, no. Pero por dentro, güey. Pues sí. Ah, bueno. Ese es tuyo. No, no. Pero es que tú vas a hacer un video de eso. Ah, no. Pero yo ya lo voy a hacer... O sea, de los tres. De todos y reaccionándole y sacándole y patinándole. La verga. De hecho, voy a aprovechar este porque él te puede hacer donitas allá en la glorieta. Ah, la verga. Sí, sí. Eso no le gusta a Manuel. No, sí me gusta. Pero me gusta más el que abre... Ya lo vieron, a la verga. Ya lo dije. Sí, ya lo vieron. Tira. Es que es andaloso, ¿eh? ¿Es el escape? De agencia, de agencia. No. O sea, que no se escucha así los demás, ¿no? Ahorita baja. No, no, no. Pero así no se escucha el otro, pues. No. Nada que ver. Súbete, súbete por acá. A ver si va a subir. Quiero enseñarte. ¿Qué? 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 Oye, no emocionan esto en las motos. No. La gente no sabe que andan acá todavía. Mira, mira. Ve esto, ve esto, ve esto. Ve esto. ¿Qué? 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 Ah, puertas no cerradas. Esa no está cerrada con razón a la verga. La mierda. No, 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 no. Ya, caíste a la verga. ¿Vinche carro, por favor? Hace un chingo de ruido. Sí, güey. No, te puedo abrir. Todavía más dos escapes a la verga. Ahorita que se enfríe, ¿verdad? ¿Cómo suena, güey? ¿Que se enfríe o que se caliente? Que se caliente, que se caliente. Que se enfríe o que se enfríe o que se caliente. Y yo, no, güey. Esto, 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 esta sensación. Dejen su like porque quiero que Manuel reaccione al 720 Spider, ¿eh? ¿En las curvas, no? No, sí, sí, en las curvas. Aquí, en las curvas. Pero vamos a ir despacio porque siempre manejo despacio. Sí, sí. 40, 50. Y a mí me gusta mucho ir de copilota, ¿no? No, pues es que eso es lo increíble. Mira, quiero que escuchen, güey. La primera, ¿eh? A la verga. No podemos salir pa'l barranco, güey. A la verga. ¿Qué pasó de verga, no? Bueno, es que, güey, suena muy perro la tubería porque como está cortito el escape. Sí, no, güey, no, 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 fíjate. Fibra de carbono. Y todo el interior, acá, mira. Fibra de carbono. Todo, 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 todo. El primer dueño, no sé qué le pasaba por la cabeza, pero dijo, lo quiero con todo a la verga. Así como pido yo los hot dogs, y así lo pidió. Con todo. Sí, oye, jitomate también. Sí, sí, todo. Ay, está bien chido. Sí, güey. Es que sí, es una experiencia distinta. Muy diferente, muy diferente. O sea, lógicamente, pues quiero que, 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 lo sacara ahorita, pero ya no va a tener el mismo chiste para ese video. No, para otro video. No, la neta, sí es otro nivel. Sí cambia, o sea, del coupé que yo tenía. Ah, pues tú también manejaste el coupé, ¿te acuerdas? Sí. Hay un video de eso. Sí. Fue la primera vez que manejé un McLaren. Yo te lo dije en ese video. Si no tuviera todos esos carros, yo nunca hubiera manejado uno de esos. Ah, la vida, es cierto. Pero yo todavía no tenía. Exacto, exacto, exacto. O sea, yo siempre... ¿Tú qué traías, el R8? El viejito. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre recuerdo... Oye, esos R8 ya subieron un putero, ya valen el doble a la virga. Yo lo vendí en 800, valió un millón y medio. O más. O más. Yo he visto de esos R8, no sé si de ese año, en dos millones, güey. Ya les vale ver, güey. El R8 2017 ya valen tres millones y medio. Tres millones y algo. Dice, a la virga. ¿Qué estabas diciendo? Ah, que yo siempre recuerdo la primera vez manejando carros de este tipo, fueron tuyos, güey. Sí, sí. O sea, nadie en la vida me los iba a prestar, nunca, güey. Y les pegábamos en la madre, ¿no? O sea, eran para eso. Bueno, no sé si se escucha la verga, porque esta madre suena bien duro, güey. Bien duro. No, no, es que... Tienen... Lo van a desplazar. Sí, sí, sí. Mi hijo, mi mujer me hable unos putazos si llego a despertar. Mira, mira. Y luego, despacito. O sea, ir despacito y que esta madre se va cerrando mientras va llegando, güey. Oh, de qué te ha... Oh, y esto, güey. Mira, mira, aplácele, aplácele, aplácele. ¿Otra vez? Ah, pues ya no sirve, güey. Cosas de McLaren. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, mami. Tú sí sabías eso, dijiste, ¿ah? ¿Por qué? Pues porque yo quiero un 720 y los he analizado de cabo a rabo. Pero mi 720 anterior no tenía eso, güey. Pero no era Spyder. O sea, y te pusiste a investigar... Nada más el Spyder tiene esto. Sí, sí, sí. Nada más. Pero, o sea, leíste una nota o un video o algo así. Ah, la verga. Yo no sabía, yo no sabía. Es una locura. Es este, de mi McLaren anterior a este. ¿Y sabías o no? Vete a la verga, lo trozaste, madre. Es una guantera, güey. A la verga, no sabía. A ver. Oh, mag. No, este no sale. Se cerró. A ver, ¿lo trae los seguros? ¿Cómo? Se cerró. O sea, tiene un seguro aquí. ¿Y cómo se quitan los seguros? En la llave, verga. O en el botón de los seguros. ¿Pero dónde están los botones de los seguros, güey? Aquí está, aquí está. No, se cerró. Bueno, pero ya... Grandido, sí funciona. Ya vieron que se abrió. Órale. No, yo me sé estos carros más que tú. A la verga, sí, ¿eh? No, no, no. O sea... Yo sé que te gusta el cupé, pero ojalá que después de que pruebes el Spyder. Güey, son iguales en realidad. Bueno, ah... Prácticamente. Bueno, no. En la parte de atrás cambia. Pero es que, güey... Es diferente, güey. Ya peleamos por eso en tu video. No podemos volver a pelear aquí por lo mismo, güey. O sea, gente se va a pagar a la verga. Oye, ah, sí. ¿Qué? Es que a mí me llevaron uno. Ajá. El otro tenía acá como extensiones, así como... Pero se los pusieron, se los pusieron. Sí, sí. Te digo, para que se los pongan. Ah, no, sí, sí. Es un alerón más grande. Sí, sí, sí. Si no lo voy a tener que comprar yo y te lo regalo de sorpresa, la verdad. Bueno, vas para ver cómo se ve. Para ver cómo... Güey, también los... ¿Cómo se llaman? Ah, uh, güey, sí. ¿Lovers? No, pues sí son como... ¿Fenders? Como franques en los Fenders, pero... Como 7.65LT, para que entiendan. El alerón de 7.65LT. Las más que venden son Bortainer. Sí, 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 sí. Y lleva aquí las entraditas de fibra de carbono. No, no, no. Es que este coche... Creo que es el coche... Estaba hablando con mi mujer. ¿Has probado un Turbo S? No, nunca... Nunca he sido de Porsche. Yo tampoco era. Compré uno. Es el coche perfecto. Sí, es el coche... Güey, es el coche perfecto, pero termina siendo aburrido, güey. De tan perfecto... No sé, güey. O sea, no llaman la atención tanto... No tiene el manejo de uno de estos. Exacto. Y ayer venía hablando con mi mujer y le digo... Este es el coche perfecto. Tracción trasera que no es... O sea, no para... No, no es un carro inseguro. Exacto, exacto. Bueno, ya se me fue dos veces, ¿eh? Pero... Ah, güey, a mí, a mí ayer el blanco. Sí, 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 sí te va. O sea, uno... Pero se controla. Uno es pendejo, pero no tan tonto. Pero tienen las asistencias, güey. Se controla. Sí, sí, sí. Sí, asistencia es la que... Voy a necesitar si me pego un vergazo. No, 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 o sea... Y acuérdate que el mío, el anterior estaba modificado, ¿te acuerdas? Sí, hasta el tronco, ¿no? Tenía como 800 y algo caballos. Güey, yo siento que este, al ser convertible, corre... No sé, güey, como... No sé, no sé, no sé. No creo que corra más. Bueno, no sabemos. Aparte, el escape es diferente. Suena más. Sí, eso es... Güey, suena como su puta madre. Ya lo han escuchado ustedes. Suena... Pero... Güey, no deja de ser un V8, güey. Sí, no, es una locura. Es una locura. Y, pues, Manuel ya dijo que este es su coche preferido. El avión, pues, es el avión... Aviandonado. El avión donado. ¿No lo uses? Tengo rato sin usarlo. No hay pedo, yo no lo uso. Sí, sí, no. De hecho, le dije a Manuel que ese es el que va a usar, ¿eh? O sea, que se lo... No compré vuelo de regreso, pero... No, o sea, el que puedes usar, el que quieras. Pero creo que es el más cómodo. Sirve que voy viendo si me adapto a uno. A ver, espérate, espérate. Déjame abro esta mierda porque lo cerré a la verga. A ver, qué verga, saqué la llave de la URUS. Ahí está. ¿No da una igualidad, güey? No, por fin. Por fin. Porque todos los demás Lambos sí son iguales. Güey, los R8. Ah, sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Tres, espérate, no hay pedo. No, a ver, de todos modos. Ahí está. Güey, huélelo. Huele como Lambo, güey. Es el olor... ¿Verdad? Es el olor típico de Lambo. Pero, ¿sabes qué no huele igual? ¿Qué? La performante. La performante huele alcántara, huele bien raro, huele muy... Güey, la performante tiene más alcántara que carrocería, güey. Que carrocería. Oye, ¿cómo le abro el switch para bajar los vidrios? Tómame la llave. A ver. Pelio, ver... ¿Verdad? Sí. Ya ves cómo sí los conozco. Pero tienes que... No tengo uno, pero... Lo tengo que prender. Sí. Llave no reconocida. Ah, pues, ¿desde cuándo no lo hubo? Esta es la de la URUS. No, mame. Ponlo por ahí. A ver, debe de agarrar que no se haga pendejo. Dile. Ahí está, ya. No. No, pues, más o menos no quiere prender los carros a la verga. No, se... Prende porque prende. Si no me lo llevo en grúa. A ver. Ese carro todo pendejo que quiere a la verga, eh. No, tiene bien ver la tapicería. Sí, güey. Sí, sí, eso es increíble. Uy, de acá también. ¿Estos hexágonos no los tenía los otros? No, no, no. Pues es que es edición especial. Ahí dicen la pinche placa esa, a la verga. Un día voy a aprender cómo prenderlo para podérmelo llevar. Porque ahorita no... No, ponle el... Ahí está. Ya no se va a escuchar nada. ¿Suena mucho también? No, pues, ahorita sí. Nada más, sí, sí. ¿Sí? Mamá madre. Ahorita que yo estaba abajo, ahora se escuchaba lo que decían. Nada más para que... Para que se alcance a escuchar. Uy, para que es una nave, ¿no? Aterrizando. Oye, no, más que el Evo, aquí tiene un pantallón, eh. Sí, güey. No tengo CarPlay, ahora uso CarPlay. Ay, a ver. No, ahora sí puedo usar CarPlay. A ver si entiendes por qué. ¿Por qué? No entiendes por qué. Oye, te cuento. Ah, ya, yo creo que entiendo más o menos por qué. Porque no llegan cosas por notificaciones. Oye, tú. Oye, pero aquí tiene CarPlay, ¿no? No, se necesita configurar. No tiene CarPlay así de faul, no. Porque yo he visto Lambos que tiene... Sí, se lo ponen, se lo ponen. Más perro. Sí, 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 a huevo, huevo. Pero también más perro tener un pantallón ahí, ¿no? Claro, pues sí, güey. Digo, al final, el chiste de los Lambos es el manejo y el sonido. Como de avión, no, esto. O sea, el chingo de botón es como avión. Sí, fíjate. Te voy a decir una cosa. El Evo se va a hacer viejo más rápido que este. Porque al no tener pantallas, conserva más. No, y porque la pantalla del Evo en algún momento se va a hacer vieja. Sí, exacto. ¡Oh, Manuel! Eso lo vi en un punto video, güey. ¿Tiene sentido? O sea, yo no lo había analizado de esa manera, güey. Pero mira el L63 allá. ¿Qué significa, güey? Lamborghini 1963. ¡Ay, me lo dijeron, perro! Este no es modelo 63. A la verdad es cierto, equivocaron. Tenían que poner 17 ahí. De hecho, está mal hecho entonces. Hay que hablar, güey. Vamos a ver que el año que se fundió, fundió. Se fundió la luz. Ya no va a querer volver a prender esta chingadera. A la verdad. No, no lo prendiera. ¡Ay, verga! Ahí va, ahí va. Ahí va. Ya no se abre la puerta, a la verga. ¿Sí se abrió? Agarra ahí para que no pegue. Dale. Mira. ¡Ay, sí pegó! Lo siento. McLaren. Como este carro, un aleroncito como el que publicaste. Güey, ¿cómo cambia, verdad? Güey, aparte es un alerón como si fuera SVJ. Ah, a la verga, sí, 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 sí. Yo pensé que era el del performante, sí, sí, sí. Yo pensé que era el del performante. El del performante es... Sí, sí, pero es que no me acordaba cómo era el que yo había publicado, pero es el de SVJ, güey. O sea, sale como de aquí y luego se hace como... De hecho, ese de SVJ es de Borsteiner también y se le adapta porque ese es para Evo. Se cambia esta parte. ¿Este te tiene que quitar? Ajá, se cambia esa parte porque es para Evo. Sí, porque el Evo tiene... Levantadito, levantadito. ¿Es cierto? Sí, levantadito. Y pues creo que esa pues ya la conociste, ¿no, Manuel? El ya anda, viste ahí. Sí, no vas. Creo que yo definitivamente de la Vio a la Urus me voy en la Urus. Güey, es que te lo juro. La vas a manejar. Es la camioneta perfecta, güey. Es que es camioneta, güey. Sí, o sea, yo que tuve la Urus pasada y que he manejado muchas otras... Sí, hay mucha diferencia, ¿no? Güey, muchísima. Sigo, porque el precio es un pute. Sí, es un pute muchísimo. El precio se pasa de verga. Es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo. Y eso sí, esta camioneta no la compra cualquier persona y no por dinero. Por el tema... No hay. No, no, también. Pero por el tema de que es más dura y no es tan cómoda. Sí, te gusta dura, entonces te vale verga. No mames, güey. O sea, bueno, sí es cómoda porque la sentiste incómoda. No, está cómoda. Pero en cuanto a suspensión es mejor que se levante la otra más. Esa camioneta es una camioneta deportiva. Exacto, exacto. La Urus S es la camioneta normal, ¿sabes? La nueva Urus. Urus S y Urus Performante. Y tenías la Urus. Sí, y ahora tengo la Performante. Ni ese. No, ni ese. Así debe haber un chingo diferente. Sí, es muchísimo, es muchísimo. O sea, la otra troca si era para el diario, no era la troca. Fíjate, te voy a decir una cosa. No, pues esta la usó para el diario, pero te voy a decir una cosa. La Urus amarilla la sentía como que, ah, es una camioneta deportiva y esta es una Lamborghini, güey. O sea, es una Lamborghini. O sea, ahí sientes que sí es una Lamborghini. O sea, también la otra, güey. Sí, güey, pues sí, al final te venden la pinche logo ahí. Pero, mira. Vamos. La otra, los asientos ni de pedo eran así. No. Esto era plástico. Plástico. Esto no era alcántara. No había alcántara. Entonces, las sensaciones, al tacto. Fue como se ve bien perro toda la alcántara. Aparte, aparte, te voy a decir una cosa. Trae un sonido que me metieron en la verga. ¿Clarísimo? Sí, güey. A la otra no le había puesto. ¿Y si suena machín? Sí, 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 sí suena. Pero te digo un secreto. Los R8 lo traen de agencia. Ah. Y a nosotros que tenemos este tipo, nos meten en la verga. Escucha, el avión no trae este sonido. O sea, el avión no trae nada. No, sí, sí, sí. No, mames. Sí trae sonido. Exacto, exacto. También muchas veces a ese tipo de carro no les meten un sonido. Para escuchar el motor. Ah. Bueno, ese es el pretexto. Es el pretexto, güey. Pero aquí trae Bank Olofsen. Excuse me. No, verga. Bank Olofsen. Y el R8 es el que trae de fábrica. Sí, creo. Y a nosotros nos metes la verga. ¿Por qué? Porque, pues, así son las cosas, ¿sabes? Cuando iban a pensar en el... Hace muchos años, no se iba a imaginar nadie que un Lamborghini iba a poder portar un asiento de niños. Güey, pero es la segunda camioneta que hay. En los 60 había otra camioneta. Sí, 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 sí. Pero fue muy limitada y parecía Hammer. ¿Existe todavía o ya no? Sí, sí, sí existe. Encontrarla a la verga. Lo que ha de valer. Pero no era para nada cómoda de esta manera. Sí, ¿sabes? Es una camioneta chida, muy perra. Sí, o sea, entonces te digo, sí se siente todo. O sea, yo que tuve las dos, y te iba a decir, aquella no la tuve tanto tiempo, pero hasta tengo un mes apenas. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Corre más. Se siente mejor la conducción, suena más y es de mucha mejor calidad. Ah, es más, vamos a abrir el cofre. Pero no, ojalá más que el huracán. Si le ponemos repro, sí. Sí, porque está el toque y aparte está el turbo. Sí, aquella, te voy a decir una cosa. Esta tiró 11.8 en el autódromo. Aquella, con repro, tiró 11.8. Pero ya modificada. Modificada, güey. Pero el motor no cambia, o sea, cambia. No, 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 trae repro, al final trae un pichillo y una mamá, y no sé qué traerá. Primero en el filtro. Sí, sí, son 16 caballos, güey, nomás. La diferencia. Mira, fibra de carbono, y aquí, calientito. Pero esto es fibra de carbono, todo fibra. De hecho, se nota todo por dentro. Todo es fibra de carbono. ¿Esa ya la habías mostrado? Sí, 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 mira. Sí, todo es fibra de carbono. Y aquí trae unas pinches hojas de... De... Es B8 Twin Turo. Twin Turo. De agencia. De agencia, a la verga. Turo compres, orden, día sesione. 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8, a la verga. ¿El número es serio, güey? Márcame cuando ocupa. Ahí está mi número de teléfono, güey. Güey, qué perra está, güey. Sí, 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 sí. Ah, otra vez. Es más ancha, más gruesa, te la comes entero. No, más chaparra, más chaparra. No, no, la neta... Y no subo y baja. No, no subo y baja, no. La suspensión no vale verga. La suspensión no vale verga. Pero sí se ve más agresivo. Uy, y el color es más clarito que el de mi Mustang. Yo pensé que eran como iguales, güey. Fíjate, Lamborghini tomó el Miami Blue de Porsche y le puso perla morada, que se puede ver aquí. Bueno, en la cámara se va a ver pura verga, pero si le pones atención, por ahí debe andar la perla moradita. Lo que lo hace diferente, ¿ya viste? Sí, güey. O sea, Lamborghini creó su propio color de estos. Sí, o sea... Porque al final, el color azul de este más famoso es de Porsche, el Miami Blue. Sí. Y te lo meten, te meten la verga duro porque no es color de base, ¿sabes? Ajá. Sí, los colores base. ¿Los colores cuáles? El azul, el amarillo. El amarillo es base. La amarilla. El amarillo es base. Ese es de los... El rojo, ajá, sí, sí. El rojo, el negro y el blanco, creo. Y ya todos los colores como las verdes que andan. Ajá, sí, sí, sí. Oh, el verde escándalo. Sí, ese también son especial. Porque la verde tiene inclusive también el interior en verde. Sí, 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 sí. O sea... ¿Es mucho más caro? Sí. Todos cuestan igual. Creo que son 10 mil o 20 mil dólares de color. Acuérdate que yo... Más. Sí. Esta yo la agarré preconfigurada. Sí, pues tampoco te vas a poner a elegir, güey. Pero literal, así la quería. La única diferencia que yo quería era el cofre de fibra de carbono que se viera. Bueno. Sí, pero al final me gusta... Ya lo siento... Ah, se ve más... Me gusta mucho así. O sea, siento que sería muy cargado porque... Aparte de este fibra de carbono, de todos modos, nada más que no se ve. Sí, sí, sí. Y los rines doraditos. Oh, ¿se los puedes pintar? Sí, sí, se los puedo pintar. Pero espérate, ese para otro video. Quién sabe cuándo vuelva a subir video de YouTube. Los frenos, güey. No me quiero imaginar cuánto sale el cambio de frenos. No, pues simplemente trae como... ¿Qué serán? ¿Unos 10 mil dólares? ¿El servicio de los frenos? Sí. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Güey, si el cambio de aceite del Lambo... No te dije que me querían meter la... El cambio de frenos... El Maglare. Se me hace que valía un carro, güey. Un buen carro. Sí, un 10 mil dólares. Un camaro, hija. Pero bueno. Si hay para los chicles, hay para los tostitos con queso, ¿no? Así, algo así, ¿no? O sea, sí hay para el caldo, hay para las albondias. Sí, hay para los tacos, hay para la salsa. Si hay para los frenos, hay para la troca. Sí, sí. Sí, la neta, está... Me gusta mucho más esto, más ancho. Por ejemplo, la brusa ese no trae esto. Cantonera. No trae todo eso de fibra de carbono. Es más alta. La brusa ese. El techo creo que no es de fibra de carbono. No, no es de fibra. ¿Tenía macacocos, no? Sí, tenía macacocos. Sí, tenía macacocos. O sea, sí son cosas que dices... Bueno, un quemacocos, qué chido, pero me traen el toldo con... Güey, te voy a ser sincero. ¿En algún momento compramos coches...? Nunca lo abres. Espérate. Te saltaste verga. ¿En algún momento compramos coches normales? Sí. Bueno. ¿Qué coche? Un GTI. Yo tuve un GTI y tú ahorita tienes un GTI, ¿no? Tiene... Sí, tiene macacocos. El mío también tenía. Nunca lo abrí. Nunca lo abres. Nunca. Es más, lo abres... Espérate, espérate, te voy a decir una cosa. Lo abres el día que lo compras, ¿sí o no? Sí, no, es para ver si jala. No, no, supongamos que lo compramos en agencia. Es el coche que siempre habíamos soñado. GTI, con quemacoco. ¿Lo abres el día uno? No, sí, ese día andas. Y lo abres quizás cuando... Te contesta la morra que te gusta. Ah, o cuando sube alguien para... Sí, sí. Y ya se acabó, güey. No lo vas a volver a abrir en tu puta vida, ¿sabes? Entonces, eso sí, me dijeron, el convertible ni lo vas a abrir. No, güey, la otra vez estaba lloviendo y lo abrí, me vale ver. No, pero es que para eso... Es diferente, ¿no? Mira, ahí te voy a aclarar una cosa que se me olvidó aclarar en mi video. Ah, vayan a ver tu video. Y que en tu video tampoco lo dije. Me gusta más a mí el 720S Coupé porque se abren las puertas con todo y el techo. Ajá. Y la gente sabe que no me gustan los convertibles, pero no este tipo, sino los de lona. Ah, no, pues sí, los de Spider. Spider, es que... Ajá. Mira. Sí, convertible es... Techo duro. Ajá, todo rígido. Sí, convertible, de lona. Ajá. Spider, para que entienda la gente, a lo mejor va a haber Spider de lona porque el Lamborghini le valió verga y le puso Spider al de lona. Y el Lamborghini, ¿eh? Sí, y ese justamente... Bueno, no supe si lo dije en algún momento, pero yo iba a comprar un Huracán Spider y era de lona, pero era literalmente una oportunidad que no podía dejar pasar. Sí, sí, sí. Y me iba a tragar mi... Güey, yo siempre he dicho que nunca voy a tener un coche convertible de lona. Y no sabemos qué pueda pasar en el futuro, ¿sabes? Y este no es así. Entonces, este sí me gusta estéticamente porque no pareciera convertible. Exacto. Y de repente se levanta la cajuela, se guarda el techo y dice, ah, se mamo. Sí, no, no, no. Ese es otro nivel a la verga. O el interior, men. No parece, o sea, no parece convertible, ¿sabes? Bueno, hace falta que veas el interior de mi McLaren. Güey, sí lo vi. Pero no lo abriste. Ah, es cierto, es cierto, lo vi de lejos, lo vi de lejos, es cierto, es cierto. Hasta que te cagas, güey. Es cierto. No, 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 no. El interior es... Es de ese color, ¿no? Pero todo, güey. Sí, 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 sí. Tu McLaren parece las Mercedes G de allá de Dubai, que las modifican pasadas de verga por dentro, ¿no? Pasadas de verga. Sí. Y, pues, bueno, creo que ya con esto terminamos el video porque van a la verga. Es un clip de 25 minutos, ¿eh? ¿Este? Sí. Vale. Otra vez nos mamamos aquí de un chingo de tiempo. Un chingo de rato. Entonces, señores, pues, comienza así como hace muchos años la serie con Manuel Rivera, ¿eh? Sí. No más que, pues, el viejo, pues... Deseñándolo a nadar. Sí, ¿no? Deseñándolo a la placa. Deseñándolo a gimnasia. Güey, pero éramos, éramos, éramos. Ideales. Éramos unos tortos. No, unos pequeñitos. Tortos los han enamorado. No, unos niños. En YouTube. Güey, no, no. ¿Y en la vida? ¿Cuántos años teníamos? Hace cinco años. Yo como 23, creo. Y yo también. 22 tenía yo. ¿Y yo también? Sí, seguro. Entonces, digo, a la verga. ¿Cómo han pasado el tiempo, no? Sí, güey. O sea, ya hijos, digo, tú ya has bastante tiempo. Pero, ¿te aseguro que no tenías la madurez ni disfrutabas igual? No, porque la madurez también te la da la edad, güey. Sí, güey. Las experiencias. Las arrugas. Hace falta botox. O sea, han pasado muchas cosas. Y ahorita estuvimos platicando una hora y media ahí. Y no les vamos a contar nada. Sí, no. Nada. Son pláticas. Ya, pláticas de señores. Sí, fuera de cámara. Entonces, señores, pues me da mucho gusto tener acá a mi hermano Manuel Rivera. Hasta aquí voy a dejar este video. Si les gustó, dejen su like, compártanos, escríbanse, actíbanle la campana. Hasta el próximo video, muchas gracias y Dios los bendiga. Y no sé cuándo voy a volver a subir videos.